Arre, arre Te parece Barcelona-Ecuador, ¿verdad? Sí Deja Nos acercamos al comienzo del partido La gente que va colmando las gradas Con su pasión, con sus colores Se estremece este escenario Ah, a lo malo al mismo tiempo No me salía, güey, no salía cuando Estamos todos, estamos todos Venga Vamos Y puede pasar de todo Los saludamos, quien les habla Fernando Palomo y Mario Alberto Quimpes Analizando cada una de las jugadas Y vamos con un lindo encuentro amistoso No podemos perderle en estas salidas, ¿sabí? Venga, güey Venga, güey Vámonos Prende el micrófono, Tony, güey ¿Tú quieres alemarse, güey? ¿Para que les hables? ¿Quién es el M.I.? Ah, yo güey A huevo Buena Me he hecho un beso Y el tiene en la reata el mismo tamaño Y tan facilito que lo hizo Abre Ahí tiene la pelota todita, puede ser una buena Ahí está Ahí está, ahí está ¿Eh? Tiempo, chico Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada Buena, buena, buena A jugar al fútbol con las manos ahora Muy buenas, entrada y se hace con la pelota Hay peligro en el pase Aguas ¿Cómo me das medias? ¿Qué? Verga Verga No entendí, fue rápido y... ¿Qué mamarás, güey? ¿Qué pedazo de gol? ¿No te acuerdas tu... más tu... primer poste de M.I.S.T.E.C.? No hay pedo, güey, no hay pedo, no hay pedo, no pasa nada Es que ando confiado, güey, pensé que iba a llegar el portero al otro, pero no llegó... Fácil, se quitó la marca Sin problemas para el arquero Caminando llegó a esa pelota Ya me la dio aquí Mantua No hay pedo, no hay pedo... No hay pedo... Estoy contigo, no hay pedo... No hay pedo, pero no hay pedo... No hay pedo, pero me dudan... pero creo que no esta en el chat esta al mediotero pero es que se metan wey si esta aqui ahi esta lo utilizado este abro wey buena que vi ya sabes echalo wey echalo dejalo 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 que buena pelota buena 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 una primer post y otra media luna wey media luna wey ahi esta buena no salgan no salgan no salgan para la banda ay perdon 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 para ganar una pelota tony te ayudo buena perro bueno tony prende tu micrófono tony wey llego con los goles era un rabo el tercero del partido estamos los 11 en el chat estamos todos y por ahora el marcador 3 a 1 demuno no se esta muy rinda creo que demuno esta muy laudy muy inteligente metiendo el balón al espacio termina el peligro con la intervencion del guardameta gran ayuda en el bloqueo y le queremos que de nuevo se puede venir y le queremos que de nuevo se puede venir para la diferencia de puntos de goles que diga ajá la pelota es suya no mas abre me acerco google mira aqui andro que bien esta que buena buen pase que pedo we que puta que se ve 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 la pelota me cubre el cambio wey la ganas le que se ve el pedazo de peques que ha pegado Es bien como llega a meter esa pelota Tapa el Arquírio y sigue Agüemooo Buena wey Uy, que wey sin querer Cúbrelo ahí Ender, cúbrelo ahí wey Asegura bien el balón y continúan No saco esa niña ¿Votó alguien? ¿Sacó alguien? No, no sacó a nadie No, no, me sacó al... para ir a escurrir tú Ah, ok Buena, buena Ok Pero es que la diferencia es tan amplia Que esto ya mejor... mejor se vayan a jugar al más que vosotros Ponga si se salen de toman fotos del... Y miralo como va, no lo detienen Desde ahí no falla Cúbrelo ahí, bueno 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 Venga wey, hay que meter todos los que se puedan Igual estoy en directo El partido está grabado, el partido está grabado Eso Bien Se queda bien arriba, lo aprovecharon la sesión Bien, que bien Sorprendente esta victoria de Grappi Ahí se fue Brian Akira Ender También está bien Eso, eso, está bien wey, no pasa nada Pero cuidado con la sorpresa A mi me parece Que la diferencia Bueno Venus Me están sumando un minuto al partido Abre Bien, bien Iii wey, que buena Voy por mis hot dogs El primer tipo se ha terminado Estás rita Teste Estás rita Lo que estamos usando No Teste El primer tipo se encarga Esccze того O Siga L Rem So Sí J effective En Entonces Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Las bandas? No se falta ver la estadística, la verdad que están pasando por encima. Está bien, está bien. Si la ganaste wey. Gracias, no pido wey. Bien. Abrete Johnny. No, mejor no. Sí, Alberto abajo también. Dale por ahí, wow. No, no. No, no. No. Lo lo pecho. No, no. No, no, no. Bueno, no, no. Y la piden. No salgan, no salgan Uy, que buena Uy, está bien, está bien Ahí quedó A huevo, buena, buena bonus Ya no, un saludo Con el segundo ahí huevo Acá mejor no digo nada, después dicen que les digo que juegan mal Johnny Si Y ahí está rechosa la pelota No pudieron mantenerla ¿Cuánto le pudiste para que me diera? Ah, está bien Sigue adelante, buena conducción Para que rebota, abrazate de mano Summon Ahí está Alaga, ¿no? Uy, buena Buena Pidiendo la dirección del jugador Para mandarle un arreglo Para arriba Atrás Si no puede Bien Si voy Abre Son 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 Menos de diez los minutos que le quedan al partido Buena Pelota entre líneas Hay chance Que lo lleven a comer un heladito premio por este corte No No No, no Si, güey Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman Que no nos clave en gol aunque sea wey Logra recuperar muy bien el balón Dale más vueltas choco, dale más Dispara, hay más peligro tras ese bloqueo El árbitro central adiciona dos minutos más Bueno Con las bandas ya que no nos clave en gol Diciendo, este partido se terminó hace rato Buena Buen partido Si wey No porque ya hemos ganado 9-1 Usted que viene este perro Me mandan las fotos para saber las cosas Si bueno, ahorita las paso Le tomo foto a los resultados A los goles y eso Pásame la de los ID's Brian No está... no está bien Uff, ya las tengo Está bien La de los ID's, nomás me falta el rendimiento y... Yo te lo paso wey Oye Kevin Mande Entonces ya descanso ya va ¿Cómo? Ya descanso No te vayas ¿Qué tal que si no viene? ¿Qué otro partido? ¿Qué otro partido wey? No te vayas ¿Qué tal que si no viene el defensa? No te vayas Ajá Hay que esperar wey Avísame si no es para largarme a guachar mi serie de Game of Thrones Jajaja Qué perro En la primera viejo Jejeje ¿Tú todavía lo estás viendo o Kevin? Está ahí larga no wey No sé por qué No sé por qué me dio... No mejor si... Si me dio ganas de verlo no es porque ando jugando el Dragon's Dogma y me dio por... Por... La neta a mi me gustó Machino Que ya... Ya estoy jugando una segunda... Game Plus Si porque lo quiero platinar pues Ahí está el... Ahí está el Che Ahí está el Johnny No nos falta el Jaj Lo que me gusta es de que... Me das cuenta Si tú lo tienes ¿no? Y tú dices Ah voy a reclutar... Porque ahí puedes reclutar tres peones que son tus... E.I. que van a andar contigo ¿no? Tú tienes una clase... Ya sea que si te guste el luchador... Que es el de espada y escudo... Y tú dices... Ah ocupo algo balanceado... Y que me ayude como a hacer ataque... Ah pues... Vas y buscas un ladrón... Buscas un... Un mago... Y un hechicero... Que es lo que yo recomiendo... Un hechicero, un mago... Y ya que sea... Te puedes quedar al segundo menos por favor... Que ya seas tu... Ataque y con otro... Pero... Lo que digo es de que... Haz de cuenta... Si tú me tienes agregado ¿no? Y tú dices... Ah voy a buscar un peón... Te va a hacer lo de los amigos... Y ahí te va a salir mi peón... Y entonces tú puedes contratarlo... Por cero... Cero monedas... No gastarías nada... Pero hay otros que si te cuestan... Entonces este... Ya... Agarrarías... Este... Mi peón... Y ya... Pero con el nivel... Es lo chido... Si tú vas de cuenta... Vas empezando con nivel 1... Ya mi peón ahorita es nivel casi 80... Entonces tú... Empezaría mi peón en 80... Y ya... Te estaría apoyando con todas las habilidades puestas... Que yo le haya puesto a mi peón... Es lo chido... Es lo chido... Es lo chido... Así lo juego con un compa... Y... Y apenas le pasé mi cuenta... A mi carnal también... Y... Ya lo anda cuidando también... Ya lo... Ya lo he ido como... Dejando mal si ya ni yo... Ah... Si... Si está chido... Mandarle mensaje... Kevin... Al cangre... Oye... Que onda... ¿Me meto ahí o qué choc? Ah... Está mal... Arre pues señores... Suerte... Lo estoy guachando... Sale millones... Muchas gracias por entrar... Wey... Todos los diapones... Ya está... Cámara wey... Gracias... No mames... Que... Que... La cuenta ya está suspendida... En... PlayStation Network... Dice que a lo mejor... Sumo reyosa... Le movió ahí... Ya sabe qué cosas... Y compró unas cosas... Que... Que va a hablar con Sony... Y ese pedo... Ya le mando mensaje al cangre... O tu le mandas... Mystic... Ah ya... Ya le mando mensaje... A quién tendrán de portero a ellos... Mystic... Entrando... Dice el Oscar... Y... Wey... ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete underscore! Venga, chingones con estos vatos. Me olvidé el resultado de ahorita. dos puntos y aparte son buenos escucha ahí en este juego sabes como juegan esos perros no sé quiénes están ahí y en los tiros de esquina ahorita nos escuchan porque sabemos las jugadas que hacen esos güeyes entonces, ¿para qué? para ponernos vivos esos perros son bien buenos para los tiros de esquina lo más que se puedan evitar la neta si, si venga, aguas entusiasmadísimo va al arco rival pero la defensa detiene bien el avance bueno, vámonos funcionando desde ahí güey es que dice que está de banda güey, ese vato no juega ahí qué manera de perder el balón que manera de perder el balón tocando seguritos güey buena 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 así güey te lo voy a poner a ti Tony güey este va el primero valdini otra otra hasta el último güey promete muchísimo esperemos que puede encontrar su para fuera, para fuera bien güey cargamos que nos atendemos chalo detallado ahí bueno, no sabés quién se hace güey buena güey bien ahí está, la pelota es suya Tony uy, qué buena era también, también, también cuando me dé así habla güey ahí está, de nuevo tiene la pelota bien aguántalo atrás güey aguántalo, aguántalo, aguántalo y ahí está el primer gol del partido venga cabrones vamos a perder ahí se metió el Che y maldini al grupo la inteligencia de este jugador porque aparte de goleador se sabe ubicar perfectamente donde posiblemente vaya la pelota esa es habilidad innata señoras y señores termina el ataque ahhh puta madre es que te debo mandar así por arriba putazos enche cangre Sandoval hasta la de fondo maldini buena uno de primer post y otro a media luna güey a media luna aunque no haya nadie en media luna quédese ahí quédate ahí maldini mira buena bien y hasta acá llegamos con esta acción eso dispara que bien hace el arquero y la saca del peligro cortó bien esa jugada no, era para el azul era para el azul de atrás no sé por qué le dio ese güey ambicioso el pase a ver en qué resulta es un penal eso era buena la jugada de ser escapa por la línea por la izquierda ganó el místico ok va para allá puta madre está bien está bien hay ley de la ventaja han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota bien 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 que hijo de eso madre mira el callo que le acaban de tirar ha recuperado ya la pelota para su equipo burn esto es che ahí te va Tony ahí me el disparo excelente el bloqueo un regalito para el rival siganlo güey sale el último no güey no güey no no las cabrón no se pongan nerviosos no mames para darle más velocidad al partido para quedarse con el balón weby ducé burn saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la cálenlo güey rechaza al arquero y sigue el juego ha conseguido despejar la pelota si güey al segundo poste agua hasta arriba abre abre ay güey me quedo muy atrás vuelvo yo enfrente presionan presionan último minuto ya agua para fuera para fuera final del primer acto en este estadio está transmitiendo mystic si era está transmitiendo todavía hasta arriba voy ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, venga, venga. Abas con la corrida. Sí, güey. Quedate atrás, ven. Menos. ...especemos, Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Bien, bien. Puta, va a hablar puro mula igual. Vamos atrás. Bien huevo. Vámonos. Es que hay que los cierren la MSDS y Salón Central nos cogen. Qué pedo. Aguas. 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 No, no mames wey, los 3 goles son iguales wey No están presionando wey Lo están dejando pasar Lo están dejando para atrás, no sé por qué se echan para atrás ¿Están cagados o qué wey? ¿Qué es eso? No Ahí está con la posesión ¿No podrá aprovechar? No wey Lleva la pelota a Viver en zona de ataque No, una fachada, perdón Está bien Cubran uno el primer post y otro media luna maldine Aunque no haya nadie, cubran el patachín wey Adelante del patachín, el de pelo largo Y otro el segundo wey Así Tiro de esquina al centro del área ¡Coloso! ¡Vaya volea! Un recurso maravilloso en el momento justo Y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 ¿Qué fue? Tú vas la wey Esto es claro de gol Bueno, tapada, pero la jugada sigue viva Mucho más fácil esta pelota La que se cuente fue tremenda Esto tiene potencial Eso Penal o qué? Maldine No, pero es que arden Aquí no se mueva El silbato que marca el fuera de juego Solo 20 minutos le están quedando este partido Ok Y patea Maravillosa actuación del arquero Y ahí la tiene de nuevo La va a bajar y la va a mandar hasta abajo Ah, tal La pelota desviada No, wey, es que ya no supe qué hacer Pensé que ibas a correr Te cubrieron Al segundo con todos los huevos que tenia Espérate, llego, 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 llego Toda Toni Al segundo Ese fue el cintro Puta ma Es que ese tipo se le han dado el audio, wey Si no van a hablar, wey Es el pedo Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Y la chimpomba va a ser suya Por acá pueden arrancar en la contra si quieren Pero esto que no prospera Se les escapó no más Buen trabajo ahí del defensor ahora estar a salvo Somos de rock No somos un equipo para que estos huevos nos ganen 4-0 la neta Metela, metela Quien mando a ellos son nosotros Meda luna, wey Es la finta del primero, maldini Ustedes te están cubriendo ahí todo el rato Ahí te va huevo, meda luna No, pinche cangrejue Estoy quedado muy atrás No salvan Llega muy bien a reventarla Ahí lleva la chimpomba y se va al ataque Segundo Un pedo La derrota indiscutible La derrota indiscutible No mames cangrejue No mames cangrejue Kevin ¿Qué, wey? Ya le has puesto a Enzo en el segundo y al chido al primero, wey Se ha andado bien perdido ¿Quién es Enzo? Tu compa ¿Enzo? Ender, ¿verdad? Al segundo Andalo Wey, pues que yo le tenía más feo al chido, wey Sí, wey Es que ese bato es bueno, wey No sé qué trae hoy Sí, wey, al siguiente Sí, wey, ni nada Sí, pues ya ni pedo, wey Pues Dios aprende No, pues El lunes, vamos el lunes Sí, wey, pues ahí el lunes Tú mandas la alineación, wey Pues que no, es que yo voy a poder jugar como Voy a salir de vacaciones Que te había dicho Entonces, pues ahí Para que tú te pongas trucha Pero no, wey O sea, sí son buenos y todo, wey No digo nada de eso Pero así como son buenos Ellos también somos buenos nosotros, wey No nos pudieron haber ganado 4-0, wey Pues que estos perros son bien letales en los tiros de esquina, wey Los tienen bien estudiados, wey Sí, sí, sí